Nosotros nos estamos basando en el decreto nacional, que con respecto a los servicios públicos habla de servicios esenciales e indispensables. Hemos elaborado un esquema en el cual hemos minimizado a su máxima expresión los servicios públicos, prestando únicamente a aquellos indispensables. Como son, por ejemplo, las recolecciones de residuos, que los vecinos habrán notado que, de una frecuencia que los recolectores pasaban todos los días, hoy están pasando dos días a la semana, domingos y jueves, y los días lunes se está haciendo lo que llamamos bolseo, que es la recolección de pastos que corta cada cual en su casa y los restos de podas que deben estar embolsados. Es importante eso. Entonces hemos bajado la frecuencia de ese tipo, después otro tipo de servicios, como el de limpieza de calles, que creemos que no son indispensables, porque tenemos que pensar que debemos resguardar y que los empleos municipales también deben guardar la cuarentena. Entonces tenemos un plantel muy reducido y estamos prestando los servicios a medias. Por ejemplo, también la reparación de calles de tierra, que no se está haciendo, lo que es el riego de calles, se está haciendo únicamente a partir de esta semana en las avenidas principales, como Perito Moreno y Perón, y no en toda la ciudad. Bueno, son medidas que se han tomado en tono al decreto nacional, que nos indica esto, de disminuir los servicios para que la cuarentena sea cumplida a su máxima expresión. Por otro lado, también habíamos suspendido todo lo que es la recolección de reciclables, porque argumentábamos de que este tipo de materiales uno los puede almacenar en su casa, y así ha sido, la gente lo ha hecho, no hemos visto, la verdad que la gente se ha portado realmente muy bien en ese sentido, en líneas generales, por supuesto, ha cumplido mucho con este nuevo esquema. Y ahora sí, habiendo pasado ya 25 días de la cuarentena, vamos a hacer una recolección de secos diferenciada, que va a ser este día viernes, a partir de las 19 horas, la gente deberá, aquella gente que separó sus residuos secos, cartón, plástico y vidrio en sus casas, lo puede sacar a partir de las 19 horas del viernes, esto va a ser recolectado y va a llevarse a la planta de reciclado, donde ahí lo vamos a copiar, y después cuando se levante todo esto, lo vamos a ir procesando y enfardando para hacerlo. También quiero hacer un párrafo especial para los empleos municipales que están trabajando, tanto principalmente los de salud, los de tránsito, que son los que prácticamente están trabajando el doble que lo que hacían antes, y también hacer un párrafo especial para los chicos que trabajan en la recolección de residuos, que la verdad que hacen un trabajo magnífico, exponiéndose y trabajando en esta tarea, que es muy noble y que hace que la ciudad pueda funcionar, ¿no es cierto? ¿no es cierto?